Woody en Argentina. De viejo, como los músicos que ya nadie escucha en su patria, Woody Allen finalmente hizo honor al cariño que le tenemos y vino a nuestro país. Su proyecto, hijo de la regresión propia de su avanzada edad, así lo justificó su esposa, 40 años menor, aunque anciana ya también, era filmar una de sus antiguas comedias, la misma. En vano le explicaron que un chiste no se repite y que ya no estaba para ser de espermatozoide. La involuntaria auto-remake, jamás la reconoció como tal, no llegó a estrenarse. Dicen igual que no es tan mala.